Hi fellas, falta un mes para que empiece el Mundial. Faltan 30 días para que el mundo se pare con el Qatar-Ecuador que dará inicio al Mundial de Qatar 2022 y aquí en Fútbol por el Mundo lo viviremos como nunca. Un Mundial donde no fallará México y su hinchada chingona. Un Mundial que será el último de Messi con Argentina y que espero que levante esa copa. Un Mundial donde la canariña se lo cree otra vez. Un Mundial donde Uruguay intentará renacer de sus cenizas. Un Mundial donde la sangre joven de Ecuador intentará dar la sorpresa y espero que lleguen lo más lejos posible. Un Mundial con ausencias bastante destacadas como la de Perú o la de Marcelo Moreno Martins. Un Mundial que voy a vivir desde Qatar. Así que Fela, suscríbete al canal, activa las notificaciones para vivir el Mundial a tope conmigo aquí en Fútbol por el Mundo. Más adelante hoy ya os contaré más detalles de los partidos que quiero ir a ver, un poco lo que me ha costado, todo, todo y todo. Os lo voy a contar en los próximos días. Y es que no sabéis las ganas que tengo de vivir esta experiencia, vivir las hinchadas ahí, sobre todo las sudamericanas, como lo viven también centroamericanas, todo ese mix de culturas que se va a producir en esa Copa del Mundo que es muy especial, una de las más especiales de toda la historia, porque solo para empezar se juega en diciembre y en noviembre, cosa que es muy rara, de contaros todo lo que vea por Qatar y sobre todo de vivir un partido desde dentro. En fin, falta solo un mes, faltan 30 días, pero esa cuenta atrás es interminable, se me va a hacer eterno esa espera. Así que lo dicho, activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo de los que vienen y sobre todo los que haré desde Qatar. Déjate un muy buen like, deja un comentario con qué partido y a qué selección vais a animar vosotros y sígueme en todas las redes sociales, hazte miembro también si quieres aportar un poquito a ese viaje en Qatar que me va a costar mucho dinerito. Nos vemos, felas.